Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos ¿Qué hacen? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, nuevo capítulo de Estalqueo Hoy nos metemos en las redes sociales de una de las personalidades más representativas de las redes Un tipo que ha logrado tener en menos de 24 horas más de 400.000 vistas en un solo video Así como lo estás escuchando, hoy stalkeamos al Bomba Allende, mirá Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos Estalqueo, aunque lo ocultes yo lo veo Estalqueo, tu vida al alcance ¡A ti, si, si! ¡El Bomba Allende, señores! ¡Eh! Maestro, genio, ídolo, barrilete cósmico, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Usted? ¡Qué lindo, Bomba! Tan gigante y tan chiquito al mismo tiempo ¿En qué sentido es gigante? No, porque sos un maestro, sos un gigante de lo que hacés Y tan chico, y después ya voy a llegar en un momento a tus redes Porque hay un Bomba Niño, ¿no? Hay un Bomba Niño, sí Que está todavía Sí, sí, y no se va No, nunca se fue Bomba, voy a arrancar, mirá Pensé en esto, que es esta foto que me llamó la atención Sí Que tiene que ver con, dice, otra vez Bariloche, allá vamos Y acto seguido está esta otra foto Que sos vos con grupos del mes, dice acá, del mes 4 Sí Y bueno, están todos los chicos de Bariloche Sí, exacto ¿Por qué quiero ir ahí? Porque creo que ahí empieza tu historia, ¿no? Sí, sí Tu historia artística, tu historia empieza cuando naciste Digo, pero acá hay una historia artística por ahí no tan conocida Pero que tiene que ver, digo, hoy estás en el Teatro del Lago Escenarios, los diarios, los medios, etcétera En el Lago Miami Pero acá, acá empezó tu training, ¿no? Tu centro de entrenamiento más importante Sí, ahí es, Bariloche fue mi, sí, mi teatro Todos los días De luna a luna, hacer un show me dio un ritmo Que no lo puedo creer, ¿viste? Y con adolescente Y con un público desafiante Que es muy difícil Que pagaba mucho dinero para estar ahí Y quería que lo diviertan Y sí Y generalmente siempre El egresado va a joder Y a molestar Cuando estoy arriba, molesta, ¿viste? Pero yo sé cómo resolver Sé cómo decirle Sé cómo responder Para que el egresado no se sienta ofendido Y se ría Y se ría conmigo, no de mí ¿Quién te dijo? Che, bomba, está esta posibilidad Vamos a Bariloche Un animador de Bariloche Que es de Alta Gracia Me llevó en el 2010 Y necesitaba un músico Y yo era músico Como ponen de comillas ¿Vos tocabas la guitarra? Yo tocaba la guitarra nomás En el 2010 ¿Fuiste a aprender a tocar la guitarra alguna vez? ¿O lo hiciste siempre de vida? Lo emprendí a los 8 años ¿Te enseñó alguien? Un profe, Mario Ramón De Alta Gracia Me enseñó a puntear nada más Claro Y después a los 15 Empecé a tocar la guitarra en el secundario Porque en la clase de música Te pedían que arme una bandita Y yo tocaba la guitarra Y ahí aprendí a cantar y a tocar la guitarra Que fue un desafío real Muy grande Y clases de canto Y clases de canto a los 18 Fui al Conservatorio Félix Garzón De la Ciudad de las Artes Fui un año y medio Y después estudié con un profe hace un año Profe lírico Que es el que me enseñó ahora A sacar más la voz Con la fuerza ¿Qué por ejemplo? A ver, ¿qué haces ahora que antes no podías hacer? Y ahora puedo cantar en serio Puedo transmitir la voz para adelante Antes yo cantaba muy para adentro Ahora canto Y te dura más la voz ahora Y el aire y todo Claro Y haces así tipo Como, qué sé yo No sé, ¿cantas lírico? No, no Viste a Valpinto como canta Que canta con la voz así Canta de pecho Sí Bueno, ahora canto de pecho Bomba gente canta de pecho Ahora canto de pecho ¿Tu sueño es ser cantante? No No Fue ser reconocido Está bien, pero ¿qué sos vos? Si te tenés que definir En términos artísticos, ¿no? ¿Qué sos? Humorista Humorista Músico Humorista ¿Sos un humorista musical? Soy humorista que músico Para mí O sea, vos te sentís más cómodo Haciendo reír Que luciéndote con un canto Por ejemplo Cantando el Ave María Sí, no El Ave María me sentiría re raro Cantando en serio Me siento re raro Imagínate Ahora en el teatro canto en serio La última canción que hago La hago en serio Claro Porque todas las canciones que hago La hago en chiste Claro, tienen algún tono jocoso Si se quiere Y la última en serio Y la gente dice Mirá cómo canta este Mirá cómo canta el gordo Es que nada Me ha animado Ahora Me da mucha vergüenza Canta en serio No sé por qué Mirá, hablando de esto De usar la música Como espacio de entretenimiento Y humor Quiero que vayamos a esto Para que Porque acá empieza Tu otra parte De la historia Sí Que es la morcillita Lo compartimos un ratito El Bombayende Sube este video Un día Mirá Hola Mi nombre es Bomba Me dicen Iván Soy gordito Como se hicieron cuenta Más que gordo Más que gordito Le voy a hacer una canción De la mordillita Así que escúchenlo Sonó la campana Sonó la campana Mi tía Me llama Para comer Ay, ay, ay Pasteles de papa Pechuga Lasagna Un rico pastel Si Dios Si Dios Me puso una boca Fue para comer Adiós A toda la dieta Que voy a romper Llegué a una fiesta Había comida Toda la noche Me contenía Vamos parando En la parrilla Toda la baba Se me caía Una morcillita Una costillita Una mollejita Pa' mi pancita Una costillita Una mollejita Una morcillita Pa' mi pancita El bomba A ver, contame la historia Porque ahí empieza La otra parte de tu vida Artística ¿Dónde grabaste eso? En Bariloche La grabé en Bariloche Me acuerdo el día El 15 de diciembre del 2015 La grabé Porque estaba, viste Muy Al pepe Porque no tenía egresado Porque por un tiempo En diciembre Hay como 3 o 4 días Que no hay egresado Y después vienen de golpe Todos juntos Para navidad año nuevo Y estaba solo Ahí digo En el hotel En el hotel, sí Estaba solo Y yo le digo Voy a hacer algo Y a las 3 de la mañana 4 de la mañana Grabé el video Yo no te puedo creer Solo Hice 3 tomas De eso Y el tema ¿Lo habías escrito ahí Al toque? No, lo había escrito Hacía 3 meses Ah, lo tenías escrito Lo tenía hace rato Sí, lo tenía ¿Y lo cantabas para los chicos? Sí, pero no pegaba con los chicos Lo cantaba Pero para Para poner una canción más Pero no pegaba Y yo lo grabé No sé por qué Lo grabé Lo subí Así de nada ¿Y ahí ¿Cómo andabas en redes sociales? Porque Tranqui ¿Y lo subiste a un canal de YouTube tuyo? A mi canal de YouTube ¿A tu canal de YouTube? Yo tenía un video antes De la empresa donde trabaja yo Claro Un video del boliche Y todo eso Y el segundo video que subo El canal es este Este fue tu segundo video Del canal de YouTube Mi segundo video, sí ¿No le pusiste plata arriba? Nada Nada, nada ¿Lo subiste? Y se lo compartiste a un par de amigos También vía Facebook No, lo compartí Facebook Y nada más Muy rápido No sé, pero esto fue el 15 de diciembre Y el primero de febrero, creo Que empezó a salir por WhatsApp Que empezó a llegar Que yo me acuerdo que Estaba un día en mi casa así Y un amigo de Buenos Aires El Joey Nos manda el grupo de WhatsApp Se le da de Córdoba Pero estaba en Buenos Aires Nos manda el grupo de WhatsApp Y dice Mira, este es un amigo mío Fijate Me dice a mí Fijate si podemos hacer algo Pero me lo dice como jodiendome Sí Yo le dije Sí, lo contactemos ya Dice No, en realidad no lo conozco Un video viral Y no podíamos creer Lo que estábamos viendo Fue una locura Fue una locura Imagínate que Yo no creo que soy ese Te lo juro Me veía en todos lados En todos los canales Y yo no sentía que era mío Era muy raro Fue una experiencia muy rara Y después Con el tiempo Empecé a disfrutarlo Pero en ese momento Ese mes Fue una locura No estaba consciente de nada Era un Muerto en vida Andaba por todos lados Como que Nota, nota, nota Teléfono Una locura La gente Me volvió loco Los mismos adolescentes Ahí en Bariloche Y en Bariloche Sí, no Después Este año El año pasado Todo el mundo me reconocía Antes cuando iban a Grecia No me conocía nadie Y cuando iban Me viven la primera vez Decían Ah, el de la morcicita No era el Bomba Era el de la morcicita Me encantó Bueno, pará Pequeño consejo para darle Y ya lo seguimos Estarqueando Al Bomba Bomba querido Seguimos Voy a las redes Y me encuentro con este Perdón Pero he pecado Ponés en esta foto Y le entraste al McDonald's De la mejor manera Que se podía No sé cuántas veces He roto la dieta Porque estás a dieta ¿Qué? ¿Tenés como una dieta? Ahora estoy a dieta Pero viste que hay algo Como el hashtag Gordo soy Sí Digamos, tiene como Hay como No digo que te sentís orgulloso De eso Pero sí como Me acepto como soy Me acepto como soy Es el mensaje De la otra canción Que De aceptarse como uno es Porque la padeciste En algún momento De tu historia Sí, de adolescente Sí, un montón De chiquito también Siempre fui gordo Menos a los 18 años Que fui flaco ¿A los 18 años Fuiste flaco? Sí, a los 18 años ¿Cómo fuiste flaco a los 18? Porque Empecé A entrenar Rugby Y en tres meses Bajé 27 kilos ¿27 kilos en tres meses? En tres meses, sí O sea que Digamos Tenés la panza Que querés Digamos Sí Porque tranquilamente Podrías Podrías ser flaco Y no me sentía cómodo Siendo flaco Ah, no te sentías cómodo No No, no para nada Corría muy rápido ¿Viste todas esas cosas Que hacen los flacos? No, no Me sentía muy raro Y encima Cuando entraba El scrown De rugby Me volvían para atrás Porque no pesaba nada Claro Era pilar Y me volvían para atrás Entonces no se hervía O sea que fuiste flaco ¿Fuiste flaco por cuánto tiempo Más o menos? ¿Un año? Fui un año y algo ¿Un año fuiste flaco? ¿Tenés fotos de cuando fuiste flaco? Sí, tengo fotos Tengo un montón de fotos Che, ¿y te gusta comer? Me gusta comer, sí Las comidas de mi abuela Lo que más me gusta Las comidas de mi abuela Frenerones Frenerones de acelga Con unos poquitos de carne Me mata ¡Qué lindo! Y si lo hace mi abuela Me despertamos ¿Vas a Bariloche este año de nuevo? No sé ¿Estás viendo? No sé Y son muchos meses Pierdo muchas cosas Por Bariloche Perdi un montón de oportunidades Así que no sé Ahora se han presentado Muchas oportunidades Y no creo No quiero dejar pasarlo Te quedo Tenés ganas de empezar Otra etapa Sí, otra etapa Una etapa más consolidada Bueno ¿Tengo que hacer consejo? ¿O consejo? Para Hacemos un pequeño consejo Y lo seguimos stalkeando Al gran Bombayende Hay de todo En tus redes sociales Es increíble Lo que has cambiado ¿No? En tus redes sociales Si hubo un cambio En tuyo artístico Inevitablemente Fue a las redes sociales también Sí, en las redes sociales Increíble Por ahí Y que te dieron vida Las redes sociales Sí, en las redes sociales Más que vida Te dieron la posibilidad De mostrarte Por todos lados Me convenció Porque Eras un diamante bruto Ahí encerrado En un hotel En Bariloche Sí Y hoy Sos un tipo abierto al mundo Sí, sí A ver Seguimos con las analogías ¿No? Te comparé con Charlie recién Pero tenés un caso parecido Si se quiere A otra escala A lo que le pasó a Justin Bieber Es otra historia Pero digo Rubio y morocho Está bien Está bien No va por ahí Pero digo Si las redes Las redes sociales Le dieron a ese pibe La misma oportunidad Que un día Te dieron a vos Sí, sí De otra generación Sí, de otra generación No, ¿qué te vas a decir? Lo único que me falta Es que el Bomba Contrero No, no El Bomba Contrero Un humorista muy reconocido Allá de Catamarca De Catamarca Catamarquenio Un amigo Ha trabajado con nosotros En el show del caos No, no, no te pelees No, no te pelees Bomba Que no hay problema No hay problema Es mansito Bueno, te mando un saludo Bueno Pequeño consejo para darle Y le seguimos estallando Bomba Bomba querido Seguimos acá con vos Siempre fuiste divertido así ¿Eres como el gracioso En el curso ¿Y eso? Intentaba Pero no me daban bola ¿No te daban bola? No, no, no Siempre había que tocar la guitarra Pero no era el gracioso ¿No llegabas a...? No, no, no Siempre fui el tímido El callado El introvertido ¿Y ese click cuando vino? ¿Cuándo te volviste extrovertido? Ah, Bariloche En Bariloche Los escenarios todos los días Me hicieron de golpe ¿Era eso o te llevaban puesto Los adolescentes? Sí, sí Fue todos los días Hacer eso Y en un momento Me tuve arma de coraje Y bueno Y decir y hablar Porque antes no hablaba Cantaba ¿Y cuando empezaste a hacer como Cuando empezó el proceso De aceptación de vos mismo? Con esto de la gordura Y decir El famoso hashtag Gordo soy El 2013 O sea, siempre me acepté Como era Siempre Pero ahí empezó como una cosa Pero ahí era como decir Más orgulloso Y empezar a transmitir también Ese mensaje Y el mensaje se lo transmitió A los egresados también Que se acepten Y que se quieran Como son Y que acepten A los demás como son Es el mensaje que le dejo Todas las noches A todos los chicos De antes No de ahora De antes Es algo que viene con vos Sí Y porque sé que poder tengo En un escenario Y los padres vienen Y me dicen La verdad que el mensaje que das Le llega mucho a los chicos Porque ahora En la sociedad Les quieren vener mucho Claro, te acuerdo Y más en los adolescentes Y los adolescentes Que vos lo viviste encima Sabes de carne propia Sí, no fue tan fuerte Pero lo he vivido A ver Voy a esta foto Que me emocionó Te confieso Cuando lo vi Esto lo publicaste vos Hace una buena cantidad De tiempo ya Sí Gracias por todo Es tu madre, ¿no? Fue lo último que me dijiste Es difícil no tenerte Para llamarte Pedirte consejos Hablar con vos Nunca voy a saber Cómo ibas a ser de viejita Todos los días me acuerdo de vos Y te extraño Feliz día, mamá Sí ¿Cómo es la historia con tu vieja? Y con mi mamá fue No éramos tan pegados Claro Porque mi mamá también es como yo Viste Es un poco fría Pero mi mamá era todo Era todo Y siempre nos defendió A nosotros A mis hermanos Y a mí Y siempre fue En la vida Para darnos todos Y ella Dejó de lado su salud Para ocuparnos Para ocuparse de nosotros Y por eso Llegó a ese desenlace ¿Cómo fue este? Por un ACV Le agarró un ACV Por depresión Porque ella vivía todo el tiempo Pensando en los otros Y no pensaba en ella Y bueno Llegó un momento Que no dio más ¿Vos tenías cuántos años? Tenía 24 24 años Fue hace 4 años 5 años Y pasó así de la nada Fue un golpe Fue encima Fue el año que salí En la labor argentina Que para mí Había sido el mejor año De mi vida Y el 30 de noviembre Fue el día Que mi abuela Encima Fallece Mi mamá Por un ACV Y no sé Es muy difícil Ese momento Porque te viene de golpe No lo esperás No lo viste venir No lo vi venir ¿Estabas en Bariloche? No estaba acá Y encima Esa foto La sacamos El día de la madre Yo me vengo Antes De Bariloche En octubre Sí Y le dije a los dueños Que me venía antes Porque tenía algo Que hacer Y no sé por qué Yo vine Al día de la madre Generalmente Cuando yo me quedo Al día de la madre Que no te quedabas Sí, realmente me quedo Y ese año me vine Y también tenía Un presentimiento raro Venía allá Como pensando cosas Como diciendo Mirá si el día Que no esté ¿Viste? Cosas raras Y pasó eso Fue muy loco Fue una conexión Bastante rara ¿Y sentís que lo tenés Más o menos superado El tema? Porque evidentemente Ahí debería haber habido Un click en tu vida Inevitablemente A partir de eso Fue un click Muy grande A partir de ahí Me di vuelta Me hizo muy mal Pasé muy malos momentos Pensé dejar la música Pensé dejar todo Hasta que leí una carta De ella Que eso fue lo que ¿Una carta de ella? Una carta de ella Sí Que me había En el 2010 Cuando la llevé A Bariloche Me decía un montón De cosas Que siguía adelante Y fue como Diciendo Ella sabía Que iba a pasar En poco tiempo Y que iba a necesitar Esa carta Para leerla En ese momento Así que la tengo Esa carta Atrás de una foto De ella Siempre con vos Siempre Está en mi casa Está en mi casa Es increíble Y así Tengo un gran recuerdo De ella Vos sabés que Me voy a ir para Tenía otras cosas Pensadas acá Pero me voy Y me quiero ir Venir acá Porque cuando Cuando Digo A colación de esto Viene Bueno En realidad Con tu abuela Siempre tuviste Una gran relación Entiendo Sí, sí Mi abuela sí ¿Y tu abuela Que es la mamá De tu mamá? La mamá de mi mamá Tu abuela materna Aparece esta publicación Tuya Que dice Ganó Altagracia Cumpliré con mi promesa Y mi abuela Me recomienda Qué comer Vamos a ver el video Porque el video Está buenísimo ¿Quiere Altagracia Que en el fútbol Ganó? No Ganó un carnaval De una cerveza Que hacían El carnaval Sí Y yo había apostado Que si ganaba Empezaba la dieta Y ganó Y me quería morir Charla del bomba Con su abuela Escuchá, mirá Ganó Altagracia Y tengo que hacer la dieta ¿Qué dieta vas a hacer? No sé Voy a tomar No sé Agua Verduras No voy a comer Tu comida ahora Ensaladas Sí Bueno La tía Que vas a hacer Una genia tu abuela Es una genia Sí, una genia Es rico papá Y me encanta Que se copó Con ese videíto Con esa forma Ella hablando de fondo Sí, sí La familia fue a las redes sociales Sí, la agarré de golpe también ahí La agarré de golpe Y consiguió cuenta Viste Se hacía la tonta Pero No, se copa ¿Quién ya te jode con la dieta Y esto y aquello? No me dice nada No Ella Te cocina Me cocina todo Porque aparte Viste que los abuelos decían Que si te veían gordito Estabas sanito Sí, estaba sanito Era de otra generación No, ella me cocina ¿Viste? ¿Tenés hambre? No, abuela No, voy a cocinar lo mismo ¿Viste? ¿Cómo querés que haga dieta? Y cuando adelgace Mi abuela me dice No, estabas muy gordo antes Digo, pero me daba de comer vos Mucho Es culpa tuya Le digo Ella es la que milanesas hace Por ejemplo Sí, hace milanesas Hace asado, todo Por ejemplo ¿Comés mano a mano con ella O hay más gente Cuando se sientan a comer? Mi tía, mi primito Y mi abuela Bien Y sentamos los cuatro Tu tía, tu primito Vos y tu abuela Son cuatro ¿Cuántas milanesas hace la abuela? Y a mí me hace cuatro Y mi tía come una Una, una y medio Pero yo no me como las cuatro Pero hace mucho eso Hace demasiado Es como toda la abuela Viste que cogeron en monta Claro, claro Es demasiado ¿Cómo se llama tu abuela? Teresa Teresa Y yo que mi mamá Y mi tía Miriam Que son mis dos mamás ahora Son tus madres Sí, no, me malcrien ¿Estás cómodo ahí? ¿Te gusta vivir ahí? Sí, sí, sí Vivo con mi tía yo Y ahora se mudó sola Pero si te ocurre Venirte a Córdoba A un departamento A una vida más independiente ¿Lo tenés muy bien? Sí, en algún momento sí Ahora que no voy a abrir Yo capaz que sí A vivir solo O sea, ¿tenés cuántos años vos más? 28 28 Viste que el bomba tiene 28 Pero no, insiste No parecés para nada de 28 Ya sabés que rejuvenece Estar con adolescentes Tanto tiempo Sí, un montón Los agresados De eterno Peter Pan Somos eternos Peter Pan Bueno, pequeño consejo para darte Y ya lo seguimos Atalqueando el Bomba Allende Con redes sociales explosivas A ver Bomba querido Sí Vamos con vos acá Tengo En esto de que hablamos De que sos como un niño Sí Me encontré con esto en las redes Vos y tu publicación Yendo a ver Dragón Dragon Ball Dragon Ball ¿No viste Dragon Ball? No vi Dragon Ball No ¿Cómo que no viste Dragon Ball? Claro, vi de chico Pero no fui a ver la película De ahora Vi de chiquito ¿Te viste Dragon Ball Z? Claro ¿Y vos te fuiste a ver? Yo me fui al cine Con un amigo Esto es del 2015 2015, sí Después que tengo otra Estaba haciendo un nene Que dice La espera se terminó Entiendo que esto es lo de Star Wars ¿No? Sí La última de Star Wars La última de Star Wars Sí La última de Star Wars Me hizo fanatico un amigo Que es grande Sí Parece que lo vio de muy chiquito Claro Y te lo transmitió Y me lo transmitió a mí Viste toda la saga Supongo Viste toda la saga En el orden correspondido ¿Sos de los que se fanatiza con algo? Por ejemplo O sea, Star Wars ¿Cuántas veces lo viste? Y ahora hace una semana La vi entera Sí Vi la 3, la 4, la 5 La 1, la 3 Y me faltó la 7 Y la otra 8 Pero que te pones por ejemplo Te clavas un día entero De Dragon Ball De Star Wars Sí Un lunes por ejemplo Sí, porque Es el día que estoy en mi casa Me quedo en mi casa No salgo Vivo viajando Con el activo Claro Estás ahí Y te pones a ver Star Wars de nuevo Sí Porque la última película la vi Y hay muchas cosas que no entendí Y entonces vi de vuelta Para entender las cosas Y acá encontré otra cosa más Que pusiste algo A ver, para que lo voy a leer bien Soy en el término lindo Dice Facupiri Sí, Facundo Priorello Bien Me trajo de Orlando La varita de Harry Potter Sí Gracias Facu Volví a ser Niño De vuelta Niño Corte ¿Qué? Harry Potter también es uno Sí, esa es mi fan Es mi fan Toda O sea Dragon Ball Harry Potter Bueno, Star Wars viene Viene un poco más de grande Sí, sí Soy niño Bueno, ahí tenés Mickey Sí, me gusta Todo lo que es Disney ¿Pero seguís consumiendo cosas de niño? ¿Por ejemplo? ¿Vivás dibujitos? No, no, ahora no No, dibujitos no Dibujitos no mirás No, vino hoy mucho YouTube Muchas cosas ¿Tenés YouTubers así de referencia que seguís? Hecatombe A los Hecatombe Un montón Mirás Hecatombe Me aterrizo Pero por ejemplo De esas cosas bien de niño Te quedó esos vestigios, digamos Sí Yo voy a tu casa y me voy a encontrar Por ejemplo con espaditas de... No, no, no No tengo nada La varita la tengo guardada No sé en dónde Ahora Pero no se me voy a desarrollar No tengo postre No tengo nada Mis paredes son cuadros, nada más Hay un Cristo, nada más Un Cristo Un Cristo de mi abuelo Que me lo regaló Antes de Mauricio Que me dijo El día que yo me muero Te regalo ese Cristo Y la tengo ahí Pero nada más No, mi casa Mi pieza no Claro, pero el niño Lo llevas por dentro Sí, siempre Está intacto, digamos Siempre, siempre Soy un eterno niño Sí Y te divertís con cosas de niño Digamos, todavía Sí, sí Ah, mis abuelos los vuelos locos Ah, me encantó el bomba Bueno, pará Tengo algo de tiempo Ah, me tengo que ir a una tanda Cuando vuelvo de la tanda Hacemos el Se Dice de Vos Sí Porque las redes sociales Hablan muchísimo de vos ¿En serio? Pero mucho ¿No le prestás atención a eso? Sí, mucho no lo miro Porque hay muchas cosas Pero, pero ¿Te jodés cuando hablan bien o mal de vos? No No, no, no No tenés drama con eso Pero me genera acoso Cuando hablan mal Me dan como cosito Te hace como un cosito Sí, sí, sí Pero yo respondo en chiste todo Claro A todo Bueno, pequeño corte Y ya venimos para el Se Dice de Vos Y además presentamos el nuevo hit del Bomba Yender Acá estamos Bomba Yender querido Bomba A ver, mirá Quiero ir a esto Voy al Se Dice de Vos Pero antes quiero pasar rápido Por este Por el nuevo hit Que es En Pachito En Pachito Recién me contaste Cómo arrancó con Morcillita Vos solo en un hotel A las 3 de la mañana Un tema que lo venías haciendo Lo grabaste Fue explosivo Cambió tu vida Sí, sí Este otro tema En Pachito Lo escuchamos un poco Y ya me contás la historia A ver, mirá Escuchá Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Bomba Me dice el Iván En esta oportunidad Le voy a dejar una nueva parodia De la canción Despacito Que en vez de Despacito Escucha Listen to me Salí del teatro Ya estaba bastante bien Hasta que sentí un retorcijón Aquí no le paso Vi que mi cara pálida Estaba volviéndose Tengo que llegar al baño hoy La gente está comenzándome a sudar Los escalofríos me van a matar Me duele la panza Y me agarra chuchos Yo, yo ya estoy hinchado Más de lo normal Subo al colectivo Tengo que aguantar Tengo muchas ganas De hacerlo segundo Empachito Creo que yo tengo Un tremendo empachito Hasta altar Hacia viaja un colectivo No creo que aguante Una hora en micro Empachito Mi panza parece fuego de artificio Tengo miedo Que se me escape un ruidito Necesito alguien Que tire el cuerito Busco que me cure El empacho Doña Rosa Y que me uno El apetito Con tres sesiones Ya estoy listo Viste De la cinta Que no se entere Mi abuela Lo de Doña Rosa Si yo no tomo sustecitos No morfo nada El domingo Porque es muy celoso Seguime en las redes sociales Lo había subido hace un mes Pero era para la obra Claro Pero era una canción Que tenés que armar para la obra No era una canción De las mías Y la última La parodia La subí No sé En diciembre Noviembre Por ahí Entonces hacía mucho Y no subía un video Lo escribiste ¿Lo escribiste cuándo? Y esto lo empecé Hace un mes Hace un mes Lo empecé ¿Cuánto tiempo te lleva Armar una letra De esas características? Que en realidad Es parodiar algo Que ya existe No, me lleva Un mes Un mes más o menos O sea, la probás De una forma La vas cambiando No, la voy pensando Todo el tiempo La vas pensando La voy pensando Pensando Primero iba a decir Despacito No iba a cambiar Y la idea Era eso Que yo estaba apurado Porque estaba Con un empacho Y me parecía muy raro Hablar sobre eso ¿Viste? En medio ¿Cómo se llama? Es catológico Es catológico Pero dije No, ya está Lo hago Y yo creo que va a pegar Y bueno Empecé a armar la letra A partir de eso ¿Y a dónde lo grabaste? En mi casa ¿Vos? En la terraza ¿Un celular puesto así? Y puse micrófono Todo Conecté la guitarra Todo el celular Todo Un sistema Ahora que tenga Ya un sistema Digamos Un sistema Por eso se escucha Más clarito ahora Sí Y bueno Lo grabé Dice No sé Dos horas Estuve grabando eso Ah, ya, ya Fue tan como la otra vez Sí, fue dos horas Igual que el otro video También tardé Dos horas Tardo mucho Mucho tiempo En la luz Busco muchas cosas Pero todo solo Todo solo No te lo produce nadie Solito vos ahí Con el teléfono Increíble Y después llegué a tardar A ver Tengo algunas cosas Que dicen las redes sociales Del Bomba Agustina Caraná ¿Qué grande es el Bomba Allende? ¿Se llevó todos los aplausos De esta noche Solo verlo hablar Se lo ve humilde Allí en Heredero En Teatro del Lago Mirá Eso es una de tus características Fuertes, ¿no? La humildad Esta cosa De chico de pueblo, ¿no? Sí Sí, muy de pueblo El Bomba Allende Es lo mejor Amo su humor Dice Rocío Maza Por acá Ahí levante por las redes ¿Tenés novio a vos? ¿Qué es de tu vida? No tengo a nadie ¿No? Soy más solo que un perro ¿En serio? Sí No solo Pero en las redes Me vuelven locos Eso sí Me escriben Hombre, mujer, perro, gato Todo ¿Y no aprovechás ahí? No, no, no Tengo tiempo No No tengo tiempo Capaz que en marzo sí Capaz que en marzo El amor sufre un montón O sea que hoy estás tranquilo así Sí O sea, no estás buscando una pareja No, no, no Estoy ríen así No puedo creer que tuve al Bomba Allende A 100 metros del hotel Toda la semana y no lo vi Dice Rodrigo Esquernón por acá Mirá hasta dónde aparecés, Bomba Qué maestro Te vas arriba como submarino de corcho Dice Ayer y Gorria por acá En C5N estabas en ese lugar Bomba, la verdad sos un monstruo En serio Tenés unas redes sociales impecables O sea, fue muy fácil stalkearte Y encontrar cosas divertidas Y éxito, maestro Gracias Sabés que te admiramos mucho Te queremos mucho Y sos un grande No, no se pasa que llores Pero queremos decir Gracias de verdad Por haber compartido El aplauso señores Para el Bomba Gracias por invitarme Genio el Bomba Allende Chao Bomba querido Chao Gracias, saludos A todos los herederos De este humor Le mando a todos Ahí en el teatro del lado Señores, nos tenemos que despedir Les quiero agradecer A Germán Cedero Nuestro fotógrafo Que vino a hacernos el back Gracias Germán querido A la gente de la distribuidora Virgolini Que nos acerca la bebida Con la que nos hidratamos Nosotros y nuestros entrevistados A Neo Design por el mobiliario Y a Lorena Renier Nuestra maquilladora profesional Y todo su equipo De maquilladores Que nos maquillan Nos cuidan ¿Te maquillaron, Bomba? ¿Llegaste y hiciste tiempo de eso? Sí Estás lindo, Bomba, eh Estás lindo Basta, no me digas esas cosas Sean felices, rían Sí, vivan la vida con alegría Que no cuesta absolutamente nada Persigan sus sueños Y busquen su estrella Y si ven un pájaro grande Lo agarran Chau Chau, Bomba, gente Chau